El alcalde Alberto González ha explicado hoy que atendiendo a una reivindicación realizada por multitud de vecinos de la localidad, este año no se va a poder hacer botellón en la carpa, algo que dice ha tomado en consideración el equipo de gobierno atendiendo al clamor popular que así los solicitaba. Dice González que se trata de apostar por un carnaval de mayor calidad que cuenta con gran parte de la partida presupuestaria destinada a feria y que este año cuenta con la carpa más grande que se haya instalado nunca en la plaza, una carpa que cubre una superficie de 1.800 metros cuadrados y donde de acuerdo con los hosteleros este año no se ubicarán las casetas que cada año se colocaban en su interior. Nosotros estamos apostando por que nuestro carnaval tenga más calidad y es una reivindicación de la gente, de la gente ya mayor, el tema de las casetas de la carpa. Damos un paso más, vamos a quitar esas casetas de la carpa porque queremos hacer también un trabajo minucioso, no en contra, no en contra de quitar el botellón, pero sí que es verdad que hay una reivindicación en la carpa de que el botellón pues fastidia a otro tipo de gente que viene a bailar. Estamos apostando en eso, este año no se puede hacer o no se va a poder hacer botellón en la carpa, es una reivindicación cuando nosotros decimos esas cosas es porque es un sentir, es un clamor de la gente y queremos cuidar el carnaval y se tiene que hacer con decisiones valientes, con el apoyo del pueblo como esa. Afirma el primer edil que el equipo de gobierno seguirá trabajando durante los días de carnaval estando donde hay que estar, con la gente, duplicando agenda para que todo se desarrolle con normalidad y de la mejor manera posible. Nosotros vamos a estar todos los días donde hay que estar, con la gente, el alcalde tiene que estar con la gente, tiene que estar en las comparsas, en los locales. Insiste el alcalde que lo que desea el gobierno municipal es continuar por el camino de la reconstrucción y de que el carnaval de Villarrobredo siga conservando la calidad que le hizo ser reconocido como de interés turístico nacional, recordando que el año pasado nuestro carnaval fue votado como el mejor de toda Castilla-La Mancha, algo que dice es gracias a todos los que participan en él, tanto los que pertenecen a alguna de las comparsas y grupos, a los colegios y a los vecinos en general, que durante diez días se vuelcan en el carnaval de Villarrobredo, por lo que afirma que desde su ejecutivo se está realizando un trabajo minucioso para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de él como se merecen. No debemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando por nuestro carnaval y en eso estamos convencidos, así que lo que toca ahora es que empiece el carnaval, a disfrutar, a estar en la Plaza Vieja, a estar en la calle y a disfrutar de cómo somos, que yo creo que somos gente que, bueno, pues trabajamos día a día, ahora en estas fechas, igual que nosotros, duplicamos la agenda, cada una de las personas de nuestra ciudad trabajan por el día, pero están deseando que llegue la noche, que lleguen los desfiles para salir. Así que no vamos a desaprovechar la oportunidad, invitar a toda la comarca, invitar a toda la provincia de Albacete, ya me he encargado esta mañana de hacerlo allí en Diputación y, bueno, Villarroredo con las puertas abiertas para recibir a toda la gente que venga a nuestro carnaval, que como he dicho y digo de interés turístico nacional, que tenemos que seguir cuidando, pero el mejor carnaval de Castilla-La Mancha.